Dios te dice hoy, hijo, un milagro está a punto de suceder en tu vida. Soy tu Padre Celestial y soy un Dios de misericordia, un Dios de amor y de milagros, y hoy te digo que son muchas las puertas que yo abriré en tu vida. Pero debes ser paciente en esperar, en confiar, pues todo sucederá en el tiempo perfecto. Hoy quiero liberarte de esas cargas de preocupación y problemas que rodean tu vida. Confíame los problemas de tu vida. Pide protección para tu hogar y armonía para tu vida. Habla conmigo hoy. Haz una oración. Yo voy a responder a tus oraciones y tus ojos verán que mi voluntad siempre ha sido bendecirte. Mira la vida con los ojos de la fe. Eleva una oración al cielo y pide que yo haga caer sobre ti mi bondad y bendiciones. Pues grande es mi poder, y grandes son los milagros que yo puedo hacer. No temas ni desmayes, pues yo estoy a tu lado. No pienses que soy ajeno a tus problemas y necesidades. Permíteme estar a cargo de tu vida. Este es tu momento de reflexionar y de tener la certeza que mi palabra puede obrar grandes milagros. Yo voy a responder a tus oraciones y tus ojos verán que mi voluntad siempre ha sido bendecirte. Mira la vida con los ojos de la fe. Eleva una oración al cielo y pide que yo haga caer sobre ti mi bondad y bendiciones. Hijo, quiero quitar todos los obstáculos de tu vida, de tu camino, porque soy tu Padre Celestial y estoy contigo. A partir de hoy, mantén la fe y confía. Deja todo en mis manos y verás cómo las cosas te irán mejor, pues yo puedo bendecirte con salud, felicidad, amor y paz en tu vida y en tu familia. Si recibes malas noticias, cuando la adversidad y las pruebas grandes vengan a tu puerta, recuerda siempre que no debes temer, porque tienes un Padre bueno y lleno de misericordia. No hay prueba que pueda vencerte y desafío al que no puedas encontrar una solución. Si me pones en primer lugar en tu vida, de esa forma yo podré dirigir tus pasos y llevarte de mi mano por el sendero correcto, donde encuentras la salida a todo problema. Acércate a mí confiadamente con toda tu fe y regocíjate en escuchar estas palabras de paz y bondad. Medita constantemente en mis mandamientos y yo guardaré tu corazón. Aleja de tu mente todo temor y preocupación. Entrégame hoy en oración cada espacio de tu mente y de tus pensamientos, porque no hay oscuridad de la que yo no pueda sacarte. Permíteme pelear tus batallas, brindarte esperanza y paz perfecta. Mi abundancia hará que tu prosperidad sea un hecho real. Mantén la calma, ora, respira, yo tengo el control y todo pasará y será para bien. Revelación 3, 8, 8, 8 dice Porque conozco tus obras, he aquí, he puesto ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Porque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Te abriré una puerta de bendición, pues has tenido fe y quiero verte victorioso, triunfador en mi nombre. Yo puedo sanarte de todo mal y verás que cuando crees, todo será diferente. A veces habrán obstáculos que parezcan imposibles de resolver, pero si oras con fe, podrás ver cómo mi poder se manifiesta. Confía en mis propósitos, pues yo sé por qué hago las cosas y pronto verás con tus propios ojos los milagros que haré en tu vida. Confía en los milagros que yo puedo hacer, pues soy un Dios de oportunidades y para mí no hay imposibles. No tengas duda ni un instante de mi palabra, mi espíritu está contigo. Hijo mío, yo te he dado el poder y la autoridad para derrotar cualquier situación. Recuerda que no hay tempestad que no puedas superar, no hay obstáculo de acero que no puedas derribar. Cuando oras, yo escucho tu clamor y mi poder no conoce de limitaciones, porque solo hay plenitud en mí y nada me es imposible. Reconóceme como tu Señor en cada instante de tu vida. Para que puedas recibir mi bendición. Medita en mi palabra y permíteme que mi Santo Espíritu te ilumine el camino. Recibe mi caudal de vida, mi caudal de sabiduría, de amor y paz. Pronto lograrás superar esos obstáculos. Acércate a mí con plena confianza y podrás gozar de mi bondad. Sigue luchando, sigue perseverando hasta el fin. Es tiempo de creer, de confiar en mi voluntad divina. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor, tu Dios. Prepárate para recibir las bendiciones en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!